¡Suscríbete al canal! Hoy es viernes, vi 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 viernes, claro que sí, viernes 8 de marzo, una felicitación para todas las mujeres, claro que sí, en su día, en este hermoso viernes, por eso le digo, es vi vi viernes, pero bueno, teníamos que haber grabado el miércoles, el mi mi miércoles, les digo, ya los miércoles ya no son exclusivos de Kylie Light, ya también somos, son nosotros de Espectrito Show también para todos ustedes, y hoy porque es día de las mujeres, día internacional de la mujer, hoy es 8 de marzo, les vamos a mostrar unas caídas, unos golpes, unos catorrazos, bien padres, exclusivamente de mujeres, sin agraviar a las personas, sin agraviar a las mujeres, pero es que curiosamente eso es lo que bajé, es lo que me encontré, y cuando lo empecé a revisar dije, oh, qué bien, son puras mujeres, son puras chavas, son puras señoras, es un mix completo de puras caídas y golpes y catorrazos, de lo que tú más te puedes encontrar en la red, sobre mujeres, y aprovechando, ¿verdad?, también, este, y pues, pues, qué gusto, de verdad, me da recibirte en mi sitio web, en mi, en mi canal de YouTube, que estás viendo aquí abajo, aquí está, ¿verdad?, también igual que, que mi súper, ¿verdad?, mi cintillo, donde aparece mi nombre, Néstor Villanueva, Néstor Espectrito Villanueva, les da la más cordial bienvenida, aquí a Espectrito Show, qué gusto, estamos un poquito calladitos, porque tenemos un evento en la parte de atrás, tenemos algo, allá atrás, donde nosotros estamos transmitiendo, incluso esta bella tarde, de viernes, aquí en el, en el Parque de Morales, acá por la zona universitaria, acá de San Luis Potosí, para todos ustedes, y pues, me da gusto recibirlos de nueva cuenta, les digo, va a ser un, un bloque lleno de golpes y caídas y catorrazos, exclusivamente de mujeres, aprovechando el día de hoy, el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, también tenemos una broma, la broma de la semana, que es sobre uno, el beso de la muerte, como yo le he titulado, el beso de la muerte, porque, pues, ahí, como que se, se entremezclan unos besos ahí pintados, y una señorita que sale de ahí del sarcófago del hombre, ¿verdad?, del vestidor de hombres, en un centro comercial, donde hay un aparador de hombres, ¿verdad?, bueno, donde hay ropa para caballeros, ¿verdad?, y cada susto que se llevan las damas cuando salen las damitas, ahí, del cuartito, ¿verdad?, del vestidor. Bueno, amigos, vamos comenzando, y, pues, te repito, el canal de YouTube, ahí está, en la parte de abajo, youtube.com, diagonal, Néstor Alonso, 1, ahí está para todos ustedes, también el blog, www.hnbtv-radioweb.blogspot.com, aquí lo ves en la parte de abajo, para todos ustedes, de todos modos, en los bloques, ahí vas a ver la página, ahí vas a ver todo, y, pues, comenzamos, amigos, vamos adelante con Spectre to Show, comenzamos, venga. ¡Venga! Callin' Mr. Raider Callin' Mr. Wrong Callin' Mr. Bain Callin' Mr. Raider Callin' Mr. Wrong Callin' Mr. ¡Suscríbete al canal! 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 nueva, un montón de gente que nos está pues dando la oportunidad de compartir con todos ustedes estos bloques de golpes y caídas, vámonos a la broma de la semana amigos, aquí en Espectrito Show, del beso de la muerte, muy entretenido para todos ustedes, también con motivo del Día de la Mujer, este 8 de marzo, aquí en Espectrito Show, no le cambies, continuamos, vámonos. Música 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 Música